y hola no será bien que tengo sus sentidos de pin es increíble han tocado el pina no tengo lo de twitch prime lo habéis visto no no si regalan cuatro camuflajes para rainbow te regalan una finca que va todo de naranja después te regalan la ela que va todo de lila Ivana que va todo de rojo y el bandit que va todo de verde a ver el de bandit no me gusta pero los otros tres son muy guapos los camuflajes y la ropa y todo está muy bien y me sale gratis pues ala el de ella está muy guapo el de Ivana está muy guapo porque es negro y rojo y el de finca que era sin naranja que era muy guapo busquen la posición del contenedor de riesgo biológico el otro día me conecto y el twist prime te regalan y así pues venga va vamos no soy de nada no soy de nada arriba 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 de todo tiene un piso de más no nada aquí abajo bien hecho contenedor de riesgo biológico localizado ahí va un mute inserción en 10 segundos a ver pues uy aquí hay una ratonera ostia maravilloso 5 segundos para la inserción vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico aquí el respawn es brutal lo habéis probado no? no ya os enseñare luego donde hay no 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 En la puerta, en la puerta. En la puerta, en una esquina. Le he dado. Está tocado. Va para ti, 228. Ah, no, ustedes lo han tocado a nosotros. No, está en afuera. Está entrando a la izquierda. ¿Puedes? Ahí está, ahí. Vamos. Entrando a la izquierda, eh. Salta. ¿Puedes? ¿Va a la izquierda, eh? ¿Qué pasa con la izquierda? Ah, ya, estoy aquí. Dios mío, qué guerra está dando esta gente. Chachi, ¿estás aquí? Sí, aquí no se puede romper. Sí, está ahí. El pecho es guardado, no es guardado. Por ahí tienes aire, ¿no? Sí, lo estoy escuchando. Quedan 15 segundos. Solo queda un agente del equipo ligado. Quedan 15 segundos. ¡Jos putas, tío! ¡Zurra! ¡Penos de mierda, tío! Todos escondidos. ¿Estás fijado? Todos en la esquina, todos. Mapa nuevo siempre en la esquina. ¿Qué pasa, tío? Hostia, este mapa es... Bueno, es que este mapa es perfecto para eso. Pues nada, vamos. Mira, aquí te digo, mira. El que me han dado de ELA es este. No hay eso cogido la calma. No hay eso cogido la calma. No. Esto es esto. Esto es esto. ¿Sabes? La calma jugando en equipo es buena. O sea, que... Espera, espera, espera Aquí hay un sitio Tío, que loco Hay que cerrar una pared Aquí no es, aquí Aquí no es Ah, vale Pues, mira, aquí un buen sitio es este Debe estar aquí Mira aquí, está bien Faltan 5 segundos Por aquí no pueden entrar Posición del contenedor de riesgo biológico desconocida Manténganlo a salvo Tu puta madre Aquí Vale Esta pared ¿Dale el objetivo? Buah, venían haciendo respawn No me sé, tío Ya estamos Esto se está luceando Uff, esta lampilla aquí no me mola Esta lampilla no me gusta ¿Cuántos te he quitado, cibiter? 20 No, 5 No, 5 No me gusta nada aquí 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 no No han roto ni cámaras, ¿eh? Ahí tienes a uno Ahí hay a Evi Mira, ¿qué tiene? ¿En serio? ¿Pulsean? Está aquí, está aquí, está aquí Pulse está aquí Aquí tengo peña, ¿eh? ¡Y por baja! Está ahí, ¿eh? ¡Tica ahí! ¡Tica ahí! ¡Llevo mi a poco! ¡Tiene por la parte de la izquierda! No veo un cara Queda un enemigo ¿El escudo sigue por aquí, o...? No, no, ya lo rompí El fuso ¡Biche! ¡Biche! ¿Dónde? Que había más cuarto Cuarto de izquierda ¡Mira, mira! ¿Qué hace de rodillas la Ash? Se le ha caído la lentilla Se le ha caído la lentilla O algo Bueno, y la finca me han dado la cabeza ¿Va aquí al nuevo? Venga, va ¿Venga, va? ¿Viste has comprado el pase? Ya lo tenía Siempre los compro Es lo único que me gasto aquí En este, ¿ves? Es lo único que me gasto Pase de batalla Y es... Para mí es lo mejor No me compro ningún personaje Elite Y nada para aquí ¿Y en el fornite el juego entero? ¡Juego entero! ¡Los cientos de huracos! ¿Has visto lo que van a hacer nuevo, no? No El cubo... Están aquí abajo El cubo se va... Se va hacia el lago Y se va a convertir en un volcán Con su lava y todo ¿Has visto lo que han puesto el escudo? No A la ventana a la derecha Ahí hay escudo O sea, vamos a meter ahí En el eco Otra ventana que no hay cepos No hay cepos Vamos A ver si fue a abrir el techo Yo tengo para abrir Contenedor de riesgo biológico localizado Vayan hasta su posición Vale Aquí, mira, aquí arriba ¿Ves aquí arriba? Aquí arriba pues salí a hacer respawn Donde está la valla metálica Sales Hay una puerta Sales Y ahí pues haces respawn No les he enseñado antes ¿Cómo? Arriba, estoy arriba No, pero por el otro lado Vente aquí tú Vamos, vamos Aquí se puede Arriba del todo, has dicho, ¿no? ¿Entramos? Arriba del todo, ¿no? Vale, macho Aquí no se puede entrar Voy, 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 voy Vale, macho Ah, bueno, lo dejaba Pero tampoco Último miembro de los enemigos Se ponen ahí Está fuera, ¿eh? Estoy sin munición Hay que ser abajo Sí, estaba en el piso de arriba Me cago en el mapa Sí, pide, ya sabemos ¿Cómo vamos? ¿Sí? Ya sabemos ¿Cómo sacares de ahí? Sí Se le abre arriba Y ha tomado por culo Por más que se levantó No, si te fijas Se quejaban de universidad De que el suelo era de madera y esto Y aquí, ¿de qué es? Es que Casi todo Casi todo No seas cada más Pues eso Es un sitio para defender Ya es imposible Como te abran arriba Toma por culo Va, me voy a coger la nueva Que todavía no lo he probado Ah, polla Hay que coger un martillo Con un martillo no vea Te abre todo eso Sí, sí Martillo Mira, el bug El sledge ¿El fusel? Eh, todos estos que le caen No, el fusel Sí, también Sí Ya, pero por eso te digo Que me extraña Favelas Que todo es madera Universidad Todo es madera ¿Y qué te están poniendo aquí? Y, y Litoral ¿El suelo de qué es? Asegúren la sala Abre esto Con pelotas No, eso soy Abre, abre Abre, abre Ah, sí, yo tengo Yo tengo Ahí está ¿Eso no? Yo sí Que voy a salir Que voy a salir Que voy a salir Vale, vale Que voy a salir Que voy a salir ¿Vas a salir para qué? Con mi escudito Con mi escudo Salid conmigo Y os digo dónde están Cuando ahora salís Eh, ahí Ahí Vamos, ahí Claro Hostia, ¿cómo que bien suena esto? ¿Qué tiene? Los otros no levantan la broma Faltan cinco segundos Los atacantes han localizado El contenedor biológico Los atacantes han localizado El contenedor biológico A la entrada puesta ¿Quién me ha cerrado? ¿Me ha cerrado? ¿Con quién me ha cerrado aquí? Que quería salir Vamos, voy para allá ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, hola Están enfrente Arriba en el tejado Me pongo un poco para la izquierda Ahí está Venga, van de ispana Está en el suelo tumbado Enfrente 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 En el suelo tumbado ¿Lo veis? Qué tonto, ¿no? Viene alguien por la izquierda Sí Me mató El back Está por la escalera Back Sigue tumbado, ¿eh? Detrás de los gris En la escalera, ¿eh? Dispala, dispala, vengao Me aparto Quieto, pero no te muevas No me muevo, va Quiero que los enemigos aseguren el contenedor Quieto, quieto, quieto Tengo alguien aquí en mi izquierda Enfrente, ¿eh? Vale ¿Tú parece mover? Qué guay, ¿no? Estoy de espalda ¿Quién me ha tirado la flag? Ponte a la ventana, tío Hay alguien aquí fuera ¿Cómo trae el back? ¿Mira para arriba? Ah, no, sí No, en el principio No voy a volar La que le come ¿Puedes recoger otro? Sí, pero la otra hay que... Claro Si, al barrio de tu mente ¿Me vamos a ir sobre las flores? Y media ¿Es de media? Sí ¿Eh? ¿Se va a hacer? Esa ahí tiene Los conguitos No, ¿te la sobra ahí? Sí Aquí hay que hacer que media Hostia Pues se ha disparado Mira, vas a hacer una cosa Ah, no sé si puedes pulsar Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico Está tumbado, pringado Está tumbado, pringado 153 Toma Para eso sirve el nuevo Qué rápido La mitad de las balas han ido a la valla, ¿no? Bueno, vamos a abrir con escudos Vamos a abrir unos cepitos Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico Aseguren la sala Un de altas, ¿no? Pero sigue ahí Vale, vamos a cerrar aquí Vale, cerras tu bicho No está, no está, no No hace falta aquí No, aquí no No hace falta Ya la campilla Me queda uno ¿Dónde está la campilla? Voy Ya voy, ya voy Me queda uno Ah, vale ¿Hay más de uno? No, solo uno ¿Dónde está? La ha marcado Si quiere alguien conmigo arriba, porfa No jodas ¿Quién me ha roto ya? Que no se han puesto ningún cepa abajo Voy Vienen por aquí detrás mío Tengo aquí al... Va a abrir, ¿eh? Otra vez, aquí están Voy, voy, voy Voy, voy Espera, espera Se saca el humo No veo nada No me he pillado Aquí, chicos No me gusta su compañero Pringado Ya no abren Vale, quieto ahí Cuidado Cuidado, cuidado detrás Cuidado ahí Están justo aquí detrás Tienen franco, ¿eh? No... Preparo las coquinas Te voy a decir Pero si te ve de amarillo Te ve mejor Va, que se fue hasta ahí del puto día ¿Ves? Aquí me habría que al lado Estoy aquí, ¿eh? Biche Ya no estoy ¿En serio? Eh, dronean por detrás, ¿eh? Dronean por detrás No sé Y se abren Alguien tengo aquí la escalera No sé si arriba o abajo Se la marco Pues si le he dado 30 veces, tío Sigue, sigue, sigue ahí la escalera Sí, sigue, sigue A la derecha, biche Abajo Vale, biche Estoy aquí Please Tío No te muevas Protejan el contenedor biológico Vale Ahí es fondo, ¿eh? Mil, ahí es fondo No dejen que los hostiles aseguren En la parte de la izquierda No dejen que los hostiles aseguren el riesgo biológico Muerto Solo está vivo uno de los atacantes Aguanta, ¿eh? Listo Puta madre, hombre El tío de mierda Le había dado 30 veces ¿Dónde está? Ahí es fondo No le he dado, ¿eh? Es increíble Victoria complicada, pues sí Me ha tocado un poquito las pelotas En el mapa nuevo Desafíos completados Alphapack No Sí, no 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 Gracias.